Y yo bien chicos, volví a Lagunilla a mi barrio, ya llevo tres años en el teatro porque un año en Tenorio Cómico, dos años en Lagunilla a mi barrio y me reintegro a esta obra que quiero tanto. Terminé cómplices con Lucía Méndez, con Marjorie de Sousa, con Laura Flores, me divertí muchísimo, hicimos muchas locuras, fue muy muy divertido y muy desestresante para mí porque tres años en el teatro fue como romper y hacer algo diferente. Oye, ahorita que te tocó compartir con Marjorie, ayer dio unas declaraciones en el Golfo de la Placa en donde dice que Julián no le apoya económicamente y ya se volvió, le volvió a caer toda una controversia encima. ¿Tú qué opinas como su amiga? Ella tiene derecho a decir lo que ha vivido, ¿no? Es difícil meterse en temas, pero lo que te puedo decir es que es una madre espléndida, es una mujer trabajadora, simpática, una gran compañera, una mujer aparte muy dadivosa en el escenario, es cero competitiva, hermosa. Quedé enamorada de Marjorie, la verdad. No la conocía porque le han dado una imagen a veces mala que no se merece para nada, porque todos tenemos una historia que contarnos. Maribel, pero como también no sé si parte, porque por ejemplo no conocemos la relación que tienes con Marjorie, pero también tenemos a un papá como Julián que siempre ha tratado y ha luchado por el bienestar de su hijo. Yo no voy a comentar en eso. Problema de él, no es mi problema, ojalá que lo puedan solucionar, pero hay cosas difíciles. Porque al final lo que sufren son los niños. Ni hablar. Los niños no tienen la culpa. Pero los niños, ¿qué? Estamos leyendo sobre una orgullo especial que tienen. Sí, bueno, ahora estoy, aparte, ayer fue un día que lloré todo el santo día, pero también brinqué y salté y bailé, viendo el árbol donde mi hijo meditaba, donde mi hijo componía, donde tocaba la guitarra, donde jugaba con su hijo, donde lo vi tantas veces, tan feliz y tan relajado. Me acosté en la maca, viendo para el cielo, y sentí todo lo que él pudo haber sentido viendo ese árbol. Y bueno, ahora preparando también el altar de muerto, que para Julián era muy importante. Y este año, el año pasado, tuve que poner un sombrero beige, porque no encontré el sombrero favorito de Julián por ningún lado. Dije, bueno, seguro lo perdió. Y un día rezando el rosario, termino, subo las escaleras y me encuentro el sombrero entre mis cosas de mi clóset arriba. Encontré su sombrero negro, así que lo voy a poner este año en el altar. Me quedé con una chamarra de Joan y de Julián, porque todas las demás las di al museo de Joan. Joan va a tener un museo. Entonces, del rancho que heredó Julián, saqué pinturas, esculturas, premios, y todo lo doné al museo. ¿Quién está organizando el museo? ¿Qué? Julián, tú sabes que hay una asociación que es la que se encarga de todo eso y yo doné toda la asociación. Así que está lindo porque, mira, uno se muere y luego la siguiente generación no valoran esas cosas. Y el museo queda para todos los seguidores de Joan, para toda la gente que lo admira, que lo va a admirar y querer durante muchísimos años. Y ropa que también usó mi hijo, pues ahí también se va a quedar. Me quedé con una chamarra y, bueno, y algunas personales de Julián, pero la de Joan y Julián me quedé con una para ponerla en el altar. Yo creo que sí. No sé cómo está el resto, pero yo hice mi parte, que era lo de Julián. Maribel, ya tuvimos oportunidad de platicar con Marcelia y se le cuestionó referente a que Imelda, pues probablemente ya está en una nueva relación y Marcelia dijo que, pues que ella a nueve años de haber perdido a su papá, pues no ve a su mamá con otra pareja. ¿Tú qué puedes opinar al respecto? Tú que estás tan cercana a Imel y has vivido con ella este duelo. La mamá de Marcelia, que está guapísima y joven, debería de rehacer su vida, pero sí, no ha podido superar lo de Joan y no ha tenido pareja. Pero cada quien vive su duelo de manera diferente y cada quien su vida. Yo no me voy a meter a opinar sobre eso tampoco. Que Dios los acompañe. Los quiero mucho. Gracias.